Brujería A ver si su mala suerte Se la podrían quitar O tal vez solucionar Dicen que su signo Venía un sombo Que lo suyo Era cosa gorda Que se podía tratar Pero que le iba a costar Y comenzó la consulta Diciéndole usted está mal Solo para comenzar Traigame un chivo Una familia de pollo Una pata de elefante Una cabeza de animal gigante Pa' que todo vaya alante Pa' que todo vaya alante Le pidió que le llevara Pa' que todo vaya alante Una jirafa Que tenga el cuello mirado Pa' que todo vaya alante Los teumáticos de una gacela Pa' que todo vaya alante Y el chasis de unas botellas Pa' que todo vaya alante Y todo eso Le pidió pa' limpiarla Pa' que todo vaya alante Pero pa' ver, pa' ver, pa' ver si sana Pa' que todo vaya alante Esta enredada Mi cubana Pa' que todo vaya alante Tiene un mozo Que no se quita con nada Pa' que todo vaya alante Pero no sirve de nada Límpiala, Paquito Eso que tú tienes Eso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Mirando la situación Ya tú no tienes solución Pa' ya Eso no lo quita nadie Eso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Aunque hagas lo que hagas Como quieras Haga Lo tuyo viene enredado Eso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Lo dice el babalado Que tú vienes a la Que eso que tú tienes Cualquiera no lo va a quitar Eso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Por una no se equivoca Y va y va Ay, sí, are, oh Eso que tú tienes No se te quita Límpiala, Límpiala, Límpiala Que se me va a pegar Eso que tú tienes No se te quita Échate pa' ya que se me va a pegar Oso, boca, la opinión La opinión Ojo, 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 paya maya Ojo, anicho, pepe, chupa Oso, boca, la opinión Oso, boca, la opinión Ojo, 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 paya maya Mami, tú vienes a casa Sembra que contigo no quiero nada Oso, boca, la opinión Quítate Ojo, 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 paya maya Muevete Ahora le pasó Que ahora mi combo va a caminar Ojo, ojo, paya maya Ojo, ojo, paya maya Ojo, ojo, paya maya Ojo, ojo, paya maya Dice horula que tú estás Sopo, ojo, 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 paya maya Se limpió con Siguaraya y también con vencedor, rompe batalla. Mira lo que tiene que hacer, lo que hizo Lula, para que te guireo vos, guireo más, guireo kuni, guireo chiché, y pueda bailar con la salsa. Ay, me está bajando el muerto, mi madre, salud, salud, que me molé. Se fue tan botella, se fue tan botella, Siguaraya, que va a quedar con permiso, no va a tumbar. Faya, 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 faya.